Hay una norma oficial mexicana que debe de entrar en vigor próximamente a partir del mes de abril, si no me recuerdo, y donde de alguna manera se modifican los parámetros en la calidad del agua. Se está buscando una prórroga, no solo Aguascalientes, esto es característico de los más de 2.446 municipios que existen en el país, se está buscando una prórroga, desde luego que si entra en vigor, pues desde luego que habrá algunos pozos que no puedan estar operando. Pero bueno, para eso es que también estamos trabajando con las nuevas reservas, como la que se construyó en el Sur, la que tenemos ahorita en construcción en Miradores 2, como la que viene en el Sur, otra nueva reserva, y justamente esta reserva lo que nos van a permitir es tener una mejor calidad química del agua, en las zonas más altas para que pueda llegar por gravedad a las zonas más bajas. Entonces, desde luego que si esta norma entra en vigor, desde luego que nos veremos en aprietos, porque sí se requiere inyectarle una gran cantidad de recursos, pues para el tema de que o se quedan fuera, o se le invierte estos pozos para los filtros y todo lo que se necesita. Y desde luego que si entra en vigor, pues desde luego que sí estaremos nosotros ocupados en ver cómo vamos a conseguir los recursos. Pero desde luego que si esta norma entra en vigor, desde luego que mínimo vamos a requerir a lo mejor ocho millones por cada uno de los pozos para que estén dentro de norma. Desde luego que es una inversión millonaria. Y desde luego que si entra en vigor, pues tendremos que ir a tocar puertas a la federación, porque no es una cuestión solo del municipio, porque el municipio digamos que nosotros tenemos el acceso a lo mejor al 20% del total del agua. La mayor parte viene también, está en la industria, está en el sector primario, y es un tema de todos porque todos dependemos del mismo manto.